¡Apoya, apoya compañeros acá! Estamos acá en el puente Selima-Trevo, rumbo a Plaza Norte. Tenemos familia, todos estamos trabajando, nadie está limpiendo, nadie está robando. Somos trabajadores, todos tenemos familia, tenemos responsabilidad. Porque se tiene que llevar el carro. ¿Qué busca la policía? Que uno no trabaje y nos mantenemos a nuestra familia. ¿Qué pasa, acá hay un hombre que está haciendo algo así? ¡No, que nada, va, va! ¡Eso es la fuerza, a mí! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, a la verdad! ¡Ama, cita, ponte acá adelante! ¿Dónde está acá? Párate el pitón ¡Rompa el pitón! ¡Rompa el pico! ¡Rompa el pico! ¡Apoya a la gente, este viejo, apoya porque la borra! ¡Ustedes van a pegar el pico acá! ¡Párate acá, morra! Por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. 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 Por favor, por favor.